Pues ya está, en teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos a Fans de WebGames, soy Leviator y estamos aquí en Hollow Knight, el caballero hueco. Vamos a pasarnos este juegazo indie con notazas, así que vamos allá. Tengo... uy, le he dado atrás porque soy idiota. Tengo muchas ganas, estoy jugando con mando, estoy jugando con cámara, no sé por qué. ¿Por qué no? Así que vamos allá. La maestra. Son como insectos, ¿no? Y tú eres un bichito, ¿no? No, 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 no sé. No tengo ni idea. Dios. Tienes, creo que se ha considerado de los mejores metroidvania del mundo. Desde que salió. Así que no lo sé. Tendré que juzgarlo. Tendré que juzgarlo. Oh, mira, soy yo. Súper pequeño, súper chiquitito. Está, es muy bonito, ¿eh? Míralo. Con su espadita. ¡Buah! Ya nos contarán el lore. Vamos a ver. ¡Bim, bim, bau! Vaya capuana. ¡Venga! Déjame controlar. Vale, tenemos cinco puntos de vida. Oh, así golpeamos. Vale, con la X golpeamos, con la B saltamos. Un juego de Team Cherry. Vale, me han dado como dos cositas. ¡Nani! Eh, me he dejado una cosita. Vale, el salto parece bastante... Oh. Uh. Me tengo que hacer este movimiento, ¿eh? Es un poco raruno. Infeccionado. Seres superiores. Estas palabras son solo para vosotros. Vuestra enorme fuerza os distingue entre nosotros. Concentraos y realizáis hazañas que los votos solo pueden soñar. Reúne alma golpeando a los enemigos. Una vez que tengas suficiente alma, mantén B para concentrar alma y curarte. Vale, alma es lo... Vale. Soul. Vaya. Vale, así el inventario. ¡Ay, jor antiguo! Un alma tradicional de Halloween. Su hoja roma es muestra de su antigüedad y desgaste. Concentración, mantén pulsar B. Vale. Esto será la moneda, ¿no? Uh. Ahora es como muy al principio. Todavía no tenemos ni mapa ni nada. Bueno, a lo mejor sí. No me he enterado. No, con esto se hace esto. Con esto aún no se hace nada. ¡Oh! Me pegué. ¡Eh! ¡Ostras! Como se siente, ¿no? Cada vez que te golpean. Vale. Me curo gastando la... El alma, ¿no? Eso que sale ahí arriba. ¡Toma! No sé si era lo que había que hacer. ¿O no? Me ha dado como dos... Dos de escudo, ¿no? Supongo. Que es la idea. Vale. Aún no hay doble salto ni nada de eso. ¡Cómo mola que el mapa se pueda... Dios. Que puedas interactuar con todo el mapa, ¿eh? ¡Ah! ¡Eh, eh! Vale. Y por aquí se podrá pasar, pero aún no tenemos para hacerlo. Ya digo. Digo yo que hasta que no lleguemos a la... A la ciudad o donde sea que haya que ir. Al nexo. No, no... No se considera esto a un juego. Seres superiores. Estas palabras son para vosotros. ¡Vale! Ser testigos de la última y única civilización. En el reino eterno. Hallownest. Que bien romper la puerta para entrar. ¡Uh! Pintaza tiene esto, ¿eh? Ostras. No hay daño por caída. Eso está bien saberlo. Bueno. Boca sucia. La ciudad es desvaneciente. ¡Hala! El nexo. ¡Hola! Saludos, viajero. Me temo que solo quedo yo para darte la bienvenida. Nuestra ciudad queda en silencio, como puedes ver. Viejo insecto se llama. Los otros residentes han desaparecido. Bajaron por el pozo uno por uno a las cavernas inferiores. Antaño hubo un gran reino bajo nuestra ciudad. Cayó en la ruina, pero aún atrae a gente a las profundidades. Riqueza, gloria, iluminación... La oscuridad parece prometer todo eso. Seguro que tú también quieres buscar tus sueños ahí abajo. Bueno, pues ten cuidado. Un aire enfermizo llena el lugar. Las criaturas se vuelven locas y los viajeros pierden sus recuerdos. A lo mejor los sueños no son tan buenos después de todo. Antaño se llama Hallowness. Supongo que el reino más grande jamás ha existido lleno de tesoros y secretos. Ahora no es más que una tumba y una de monstruos y locura. Todo se disipa al final, supongo. ¿Quieres descansar? Ese banco es de hierro, pero te aseguro que es bastante cómodo. No hay mejor sitio que para aclarar tus ideas antes de bajar. Me está hablando un amigo y no entiende que estoy en directo. Además, disfruto de la compañía. Tampoco es que parezca un tipo muy hablador. Ah, cala. Vale. Ya le dice lo mismo de todo el rato, ¿no? Vale. ¡Ay! Me ha quitado los escudos. Para todas vuestras necesidades, cartográficas, servimos por Antoiselda y Cornifer. Ay, pues quiero el mapa. Uh, el pozo. Vale, hay como dos caminos. El pozo y el cementerio. Una puerta de pie con una cerradura simple. Vale, hace falta la llave. Entonces solo queda el pozo. No tenemos mapa. Los Metroidvania del mapa es una parte fundamental. Cruces olvidados. La música es súper Ghibli. ¿No? La música es súper Ghibli. En general es como una mezcla Ghibli y Tim Burton súper rara. ¡Ay, no! Vale. Hay que tener muy en cuenta que... ¡Ay, qué pesado es! Mira, mira, mira. ¡Todo pesado! No se va a callar hasta que le diga que se vaya a la mierda. Muy probablemente no lo haga. ¡Uh! ¡Ay! Vale. ¡Ay! Espera, a ver si me voy a morir. ¡Eh! ¡Eh! ¿Es un mapa esto? El camino del peregrino. Viajeros de Hallownest. Defended por las verdes espesuras y las arboledas fungidas para la ciudad. En el corazón del reino. Ahí todos los deseos se cumplirán y las preguntas hallarán respuesta. ¡Hostia! ¡Ah! Vale. Vale, no puedo. Hasta que no tenga algo que me permita devolver proyectiles o algo, no hay nada que hacer. ¡Oh, mierda! Quería subir ahí. Vale, puedo bajar. Vamos a bajar. ¡Hola! ¡Ah, hola! ¿Has venido a explorar estas preciosas aunque viejas ruinas? Sí, es así. Si es así, ignóranme. Me encanta explorar. Percerse y volver a encontrar el camino es un placer como ningún otro. Tú y yo tenemos una suerte increíble. Soy cartógrafo, gracias. Y ahora mismo estoy dibujando esta zona. ¿Te gustaría comprar lo que iba hasta ahora? Eh, sí, por favor. Se adquiere un mapa. El B para el mapa de la zona actual. Un mapa puede ser útil, pero él no solo no te va a decir dónde estás. Si ubicarte no es lo tuyo, sugiero que compres una brújula a mi mujer y Zelda. Acabo de ir a una nueva tienda en mapas de poca sucia en la que vende todo tipo de cosas útiles a pejeros como tú. Incluso venderá alguno de mis mapas antiguos de vez en cuando. Vuelvo a verla cada vez que termino de cartografiar una zona. Siempre se alega tanto de verme. Eh, vale, pulsando el B. Vale, pero esto no me enseña... ¡Ay! No me enseña dónde estoy. Necesito una brújula. De hecho, qué polla. No tengo ni idea de dónde estoy. Bueno, podemos suponer... Que esto es la zona esta que hay aquí a la izquierda. ¡Ostras! Vale, no puedo matarlo. ¡Ihh! No llego. Quizás sí. No. ¡Op! ¡Oh! ¡Oh! Vale. Ahí estamos. ¡Oh! ¡Que genera un montón de bichitos! Algo me dice que las aguas termales me van a hacer daño. ¡Eh! ¡Hola! ¡Chachi! ¡Ya somos amigos! ¡No tengo ni idea de lo que ha sido eso! ¡He liberado a un bicho! Vale. Estamos aquí. Vale. Pues aquí hacia la derecha. ¡Full derecha! No llego. ¡No llego! ¡No llego! ¡Cómo mola que se pueda romperlo de detrás! ¡Es flipante! Vale. El cortógrafo está ahí arriba. Así que vamos por aquí. ¡Eh! ¡Eh! Falta saltar. Ahora. ¡Qué incómodo! ¡Oh! ¡Nani! Hay caminos secretos también. Por favor. Más referencias a Dark Souls. Es el Dark Souls de los Metro Ibania. Sí. Eso ya lo había oído. Lo del Dark Souls de los Metro Ibania. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, vaya! ¡Eh! ¡Que hay otro! ¡Ahora hay dos! ¡Ah! Se siente súper... Mola. Se siente súper duro cuando te golpean. ¡Uy! ¡Qué tonto soy! Creo que voy a morir. ¡Oh! Me queda uno. ¡Ah! No hay frames de invulnerabilidad, ¿eh? No hay... No me queda para curarme. ¿Dónde estoy? ¡Uh! Me he perdido. ¡Ah! Esto es otra zona. Vaya, esto es para ir a otra zona. A ver, de momento no sé nada. O sea... Hay una forma de volver a... A Hallownest. Instantáneo o algo. A Hallownest, ¿no? A... A la ciudad boca sucia esa. No puedo ir por aquí. Vale. A ver, de momento hay un montón de zonas a las que no puedas acceder desde luego. Otra vez. No sé si ahora puedo huir. No sé si ahora puedo huir. ¡Oh! Vale. Por aquí no podemos subir. Toma Bueno, de momento son muy predecibles los bichos Paso de ese Vámonos No creo que me dé para jugar mucho tiempo En plan, a lo mejor solo hora y media o así Pero bueno, bien está Ok Ah no Esos Esos frames de vulnerabilidad Ah, sí que puedo Ah, esto ya es otra zona, aquí ya no tengo mapa Voy a seguir esto Una máquina de peaje con el símbolo de un ciervo Insertar geo Es que no sé dónde estoy No puedo irme Aquí viene un tren Ay, su padre Míralo Saludos, pequeñín Ha pasado una eternidad desde la última vez que oí el tañido de la campana de una estación Ha retumbado por los ciervo caminos y me han traído hasta aquí El último ciervo Toma ya Todos estos años me han hecho sentirme adoloreído y cansado Y he olvidado muchas cosas, pero el sonido de la campana siempre me traerá de vuelta Estos ciervo caminos se extienden hasta las profundidades de Hallouness Si quieres viajar por ellos, llámame desde la plataforma Te llevaré donde tengas que ir Es el viaje rápido, ¿no? ¿Qué decía? ¿Ansioso por viajar en los ciervo caminos? Salta esa plataforma, dame la señal y nos pondremos en camino Eh, míralo Vamos a Boca Sucia Vale, este es el camino rápido ¡Míralo! El último ciervo Es un ciervo volante con cuernos triunfantes Adiós Nos vemos ¿Dónde es esto? Eh, será una de las casas, ¿no? Oh, pues mira Viaje rápido desbloqueado Uh, jamás creí que vería algo así La estación de ciervos ha abierto Ese edificio iba cerrado desde antes de mis tiempos Oh, he escuchado las historias de las gruesas líneas Una red de túneles recorriendo todo el reino Tampoco es que vaya a viajar por ahí, por cierto Estoy bastante feliz donde estoy Vale, vamos a comprarle la brújula a la cartógrafa Y así me sitúo un poco más La mujer del cartógrafo Hola Vienes a comprar un mapa? En realidad es mi marido con quien deberías comerciar Pero vaya sorpresa, está ausente, esperando ahí abajo Aparecerá cosignalmente para traer mapas nuevos para la tienda Pero me gustaría que pasara más tiempo por aquí Yo no tengo mucho interés por llevar a la tienda yo misma Veamos qué tengo para vender Mierda ¿Quieres actualizar tu mapa en unas zonas que explores? Marcador de banco, estos marcadores te ayudan para registrar Vale, esto es todo para poner los marcadores Ostras, pues qué guapo Quiero la brújula, pero Así que necesitaré 200 Vale, no pasa nada ¿Debería explorar otra vez desde abajo? Ahora no puedo abrir el mapa aquí Ah, sí Bueno, pero Hallownest es Hallownest O sea, la boca sucia Vale, pues vámonos a donde estábamos Y seguimos desde ahí, es que no sé De momento no sabemos dónde hay que ir, así que Cruces olvidados Ahora hay que farmear un poquito para coger la brújula Está gracia el bicho ese Esto triste Se oye algo así ¿Eso es un bicho? ¡Hola! ¡Hola! ¡No me odies! Míralo ¡Dios! ¡Dios! Me han metido dos de un golpe, ¿verdad? ¡Anda, coregua! ¡Te esquivo! ¡Soy buenísimo! ¡Te esquiva! Pobrecitos, ¿no? ¿Por qué los matas, en realidad? ¡Oh, Dios! Vale Porque son Hallow, ¿no? Supongo Pero Hallow eres tú Tú eres el Hallow Knight Tú eres el caballero hueco Muy bien Yo estoy yendo así sin Muy altuntún, ¿eh? No me han dado ni objetivo ni nada Hemos llegado a la boca sucia Y Que por ahí está Hallow Knight Hostia, ¿qué ha pasado? ¡Oh! Muy bien Falso caballero Hola Vale Ah ¿Veis el problema de esto, verdad? ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! Ah, muy bien No No Voy a morir ¡Uf! Vale Eso es como que le he quitado la primera vida ¡Oh, Dios! Vale ¡Ay! ¡Eh! Soy como una sombrita Ah Desde donde guardé Vale Ahí hay un boss Y eso a mí para qué me sirve Pues es que Supongo que habrá cam... Supongo... Supongo que será por ahí Pero... Que nervioso me pone el ciervo ese, ¿eh? El sonido que hace Que es un poco como un poco... No me gusta nada, tío El sonido del ciervo ¡Uf! ¡Uf! Me está poniendo nervioso He perdido todo mi... Mi eco O sea, mis mini almas Mis huevecitos de monstruo Vale, hemos ido por la derecha Así que vamos a ir ahora por la izquierda ¿Para qué servís? No lo sé Yo he salvado ya dos Me dañan un montón ¡Ah! Mira, tengo... Tengo como la cabeza rota ¡Uy! Vamos a ver qué es eso Eh... Creo que a lo mejor tendré que ir Donde estaba el boss Para que me recupere, ¿no? Tengo como la cabeza rota Que sé Como el máximo de alma Que puedo... Llevar encima ¿Dónde me iba esto? Ah, otra zona Es que... Colega, yo que sé No tengo ni idea de dónde estoy ¡Ah! Vale ¡Ah! Ya lo entiendo Estoy subiendo ¡Ah! Vale Eh... Vamos a por el boss Supongo que será... También en ese sentido Dark Souls Y cuando llegue allí Va a estar el... Va a estar mis cosas Es que he perdido como 100... Mindungas de esas La mayoría de los enemigos Les pegas y te apartas Y ya está, ¿eh? Dar solo un resumido en eso La mayoría de los enemigos Les pegas y te apartas Y ya está A ver, el caballero El caballero mal ¿Dónde era? Aquí, ¿no? Vale Ah, mira ¡Dios! Ah, que tengo que matarlo Dios, qué leches Iba a saber, colega Tengo que matarme A mí mismo ¿Cuál es el lore De todo esto? Debería huir Ahora que puedo Vamos allá Pa' acá, caballerete ¡Hop! Vale Vale Esto es un poco justo Cuando me atrapa aquí Supongo que tienes que pasar por debajo Vale Sí, cuando haces esto Tienes que pasar por debajo Maravilloso Ahora Vale Te tengo A ver si me va a enfadar Bueno, no pasa nada Ah, siguen cayendo Muy bien Uf, vale Uf Vale Hop Uh Venga, pega Venga Venga, venga, venga Ahora este Vale Muy medible Muy medible Hop Vale Ahora este Te lo tengo contra las cuerdas Chaval Uy Qué tonto Uf 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 Espera, espera 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 Vale Solo pega cuando Cuando habla, eh Vale Será de una vez más, ¿no? Perfecto Venga Una vez más Uf Venga Vale Uf Venga Venga, colega Toma Repate Son tres golpes Es un videojuego No me mientes Oh, mierda Está vivo aún Esto no No estaba previsto Ah, ya está Vale Amigo Lo has intentado Hasta nunca Lo has bloqueado Falsedad Emblema de la ciudad Adiós Falso caballero Oh Gracias Eh Y aún así No tengo suficiente Para What Ah Nada más es un bicho Qué mono ¿Lo puedo romper? Creo que no Habré una estación de De tren por aquí Eh, pues sí que puedo comprar el Uy Perdón Vale Vale, vamos a seguir Por donde Por donde El bicho A ver He reventado Un falso caballero A ti también te debería Poder reventar Pero bueno Se va a quedar aquí La armadura Para siempre Porque eso sería Bastante flipante ¿Me vais a decir aquí La misión o algo? Es que esto es otra zona Perdón por irme sin ti Si te sientes perdido ¿Por qué no te das un Salto por nuestra tienda En boca sucia Y compras un mapa De esta zona? Ahora dispones De piezo excedente Cornifer Es nueva zona esto Es que no sé ¿Dónde tengo que ir? Te dejan muy a lo ¡Hala! Venga a tu rollo Ojo que no digo Que esté mal Pero que te dejan Muy a tu rollo ¿Aquí me dirán algo? Supongo que en realidad Sí que habrá un propósito Oculto En tu estancia aquí O algo Pero Eh, vamos a verlo Hola ¿Qué es eso que arrastra En la oscuridad? ¿Qué aspecto más desagradable? Un rostro extraño y vacío Y un arma endiablada Alma Algo importante Te he arrastrado Hasta el cadáver de Hallowness Pero no preguntaré el qué Quizá la razón Por la que me has encontrado Es que necesites mi ayuda No digas más amigo mío Te daré un regalo Un vil hechizo De mi propia invención Perfecto para alguien como tú La venida Y me mata Has consumido espíritu vengativo Pulsa B Para desatar al espíritu Hechizos consume el alma Recupera el alma Golpeando enemigos O sea, disparar el Ojo Al fin despiertas Mi disculpa Quizá debería haberte advertido El poder del hechizo Te vigilaba mientras dormías Pero el sopor me ha vencido Ahora que has despertado Me preguntaba si me harías Un pequeño favor No es un pago Pero me regalo Por supuesto Solo la amistad que nos une Ya ves Una horrible bestia Se ha hecho el corazón De templo de su guarida Que eres petuoso Te agradecería que tu corazón Si te adentrase en él Y das muerte por mí Es una criatura robusta Pero con tu nuevo poder No se regala el para ti Buena suerte Con este pequeño favor amigo mío Jojojojojo El poder es este, ¿no? ¡Madre mía! ¡Cosa más rota! Es muy poderoso esto, ¿no? Ah, vale Yo me venía arriba El problema es que la moneda No te la da automáticamente O sea, si la quieres La tienes que recoger O sea, con el alma Puedes decidir si curarte O si te merece la pena Usar el poder Es que tampoco es tan poderoso Es el aura que hace alrededor ¡Danny! Ah, te recupera el alma Vale Me estoy dejando cosas Porque es un metroidvania Y en los metroidvanias Me dejo cosas Ajá Oh, espérate Eso quería Eh, vale Esto es lo de Los corazones de Eh, solo hay una cantidad Ah, míralo Gracias Eh, no Es por aquí abajo Míralo Eh, vale Vale Vale, necesito Matar a este Vale 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 Vale, pues ya podemos ir Por esa zona de allí Has obtenido Amuleto Atrapalmas Exhiba un amuleto Para activar sus potentes habilidades Y para equipar amuletos Abre el menú amuletos Mientras descansas en un banco Lo he desbloqueado Afortunado Oh, oh Así que ya está hecho Has matado a la bestia Ay, pobre de haberte aterrizado Antes eras bastante dócil Pero el aire apresidente Has caído esta docilidad Por rabia Aún así has hecho Que se veía acert Y esto da mi gratitud Por supuesto Ambos sabemos Que no lo hubieses hecho Sin ese hechizo que te vi Jo, 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 jo Y mira La puerta se ha abierto Seguro que ansias continúa Hasta pronto No pierdas la fe Si algo que sea que está buscando Te encontrará Jo, 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 jo Vale, no me va a dar nada más La bruja esta A ver, vamos a equiparnos eso Para equiparte un amuleto Con el menú de amuletos Mientras descansas en un banco Presiona este botón A ver Utilizando chamades Para extraer más alma En el mundo que los rodea Aumenta la cantidad de alma O tener que golpear A un enemigo Maravilloso ¿Cuántos puedo tener como máximo? No muchos, me imagino Vale Vale, estamos en la casa De la bruja ¿Dónde está eso? ¡Eh! Creo que tengo una ligera idea ¡Ah! Esto es ya subiendo ¡Ah! La casa de brujas Hemos dado la vuelta ¡Ah, no! Espera Yo soy muy listo Y me pongo a leer el mapa En mitad de la Vale, vamos a subir un momento Y comprar la maldita brújula Por aquí se sube a A boca sucia Vamos, digo yo Se me ha rozado ¿Eh? Eh... Vale Tirorí Ah, vale Voy a subir por la cadena Al pozo Al pozo Vamos allá Hola A ver Vamos allá con la brújula Sí Objeto comprado Vamos con la pluma Sí Objeto comprado Y me da para algo más Registrar los bancos De todos lugares Descanso en el mapa Son útiles Sí, son muy útiles Eh... Capullos azules Vendedor Eh... Vamos con el banco No sé si habrá algo más Que pueda comprar Supongo que sí Supongo que más adelante Comprarás Reliquias y esas cosas ¡Oh! Míralo ¿Y dónde sale Dónde Dónde estoy yo? Hace poco una joven pareja Se instaló en la casa contigo A la estación Parece que tiene una tienda de mapas Pero puedes emocionar Aventuras como tú Es un insecto enorme La mujer Les dije que escogieran La casa mayor Sobre todo Porque están todas vacías Pero prefiero en esa La manera en que tiene que agacharse Para entrar a la puerta Yo no pasaría por eso Actualiza el mapa Ok Pues... Vamos directamente a... Por aquí Y a seguir No sé Vamos a matar al primer boss ¿Cómo sé dónde estoy yo? Es que no me lo hice Claro, eso de la brújula Es un poco... No sé Así un poco raro En plan No te dice dónde estoy yo En fin No, no es que al cambiar de sala Te diga nada ¡Ay! Que me caigo ¿Sabes qué es lo mejor? Que no me quería caer Pero me he quedado flaseado O sea que no me he sabido mover más Me debería haber movido Pero por algún motivo No lo he hecho Estaba pensando Debería moverme Pero no lo he hecho Eh, ¿y esto? Ah, vale Es el cadáver Vale, pues deberíamos intentar matar al... Al pavo ese Eh, me suelta de estos Vale Oye Au Ay, qué tonto Dios Ya está Perfecto No mira hacia abajo Confiaba en que miraría hacia abajo Uh Esto es Spooky, Skary, Skeletons Esta es nueva zona Claro Tendré que comprar el mapa De esta nueva zona Amigo Sendero verde Ok Pues vámonos, ¿no? Eh, hola Oh, vale Me veo que Hueles mal ¡Melo! ¡Ah! ¡Qué asco! Vale Vale, esto se echa así Y luego cuando revientas al cadáver Vale Es tras un tiempo ¿Qué? ¿Qué? Muy bien Me gusta ¡Oh, vaya! Había un bichito ahí arriba Tío, sí, correcto Madre mía Esta zona es preciosa, ¿no? ¡Ey, hey! Sí Banquito Gracias Necesitaría al señor cartógrafo Lo he visto El señor cartógrafo no parece estar aquí Eh, hola Vaya No parece que pueda llegar hasta allí Y Explota, explota Explota ¡Ah! Yo estoy yendo Al azar, ¿eh? Completamente Si no me dan un objetivo Y si no tengo un... Bueno, vale Y si no tengo nada Vas al azar y ya está Yo qué sé ¿Se puede por aquí? Yo creo que no, ¿eh? Y si no tengo el mapa El agua hirviendo Mala Claro, pues si yo no puedo ir por aquí O sea, por donde estaba la tipa esa ¡Ah! No, no llegas No llegas Por poco, pero no llegas ¿Y ahora qué? Pues nada Seguir perdiéndose Es muy errático en ese sentido Es decir, en otros... En otros metroidvania Te dicen Dónde tienes que ir ¿Será por eso Por lo que es de los Considerados mejores? ¿Porque no te dice una mierda? No sé No, por aquí ya he ido Estoy yendo al mismo sitio, ¿eh? Lo de subir no tiene nada No será por aquí No lo sé Podrías dibujarte tu mapa, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Me la comí ¡Ay! Me la volví a comer Hasta luego ¡Ah! Pues me la comí para siempre Me reaparece cerca Ah, reaparece si pierdes uno de vida Vale, guay No es de... O sea, si te caes al agua Al menos no te devuelve a... Al banco Sino sería un peñazo Te devuelven al banco Si se te acaba toda la vida Uf ¿Cómo me la juego? Supongo que he venido por aquí Si es que estamos En el mismo lado Pero que no sé por dónde he Ah, ya tengo mapa Hay más zonas, pero... Yo qué sé Sendero verde Mira, vas actualizando Bueno Hay como una zona aquí en medio Que no hemos visto O sí O no me entero yo ¡Ay! Voy a morir Eh... Si os he pedido Podría tener un salto Con este tiempo Porque así que es un mapa De esta zona Podéis poner un precio excelente Pues debería Pero es que no lo había Hmm Quizá debería Volver Aquí está la bruja Pero la bruja tiene un banco Un poco errático el mapa Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Eh... Pues voy a volver a... 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 Bocas sucias Que no lo sé Es que el mapa de la zona verde Ya la tengo Pero no puedo acceder a la zona verde Yo en realidad Hay que ir a otro... A cualquier otro lado Tengo una... Ah, que es una... Bien Muy bien Que es una medalla De esas Copón yo que sé ¿De dónde me la voy a poner? Yo pensaba que la brújula Era la brújula Y ya está Ah, amigo Ya está Ah, que hay un coste Vale Mira Eh, vale Ahora me dice dónde estoy Sí, hay caminos Vale Pues vamos a ver otro camino Yo no os lo sé Supuse que era aquí Porque no sabían dar el poder ese Pero... Mola mucho Que puedas andar Mientras Ahora me señala Dónde es Gracias Hemos Llegado a subir Por... No hay nada, ¿no? O sea, por aquí Es por donde hemos matado al boss Aquí es donde hemos matado Ah, pero ya no me deja Vale, entonces Está triste alguien Y he oído llanto, ¿no? A lo mejor si cruzas Pero no puedo cruzar, claro Cuando tenga un dash O algo así Vuelves y cruzas Y habrá algo Joder Qué tonto soy Toma ya ¡Ostras! ¡Eh! Me has abierto una zona, amigo idiota Hasta luego Vaya Gracias Supongo que esto está hecho Para que ocurriera, ¿no? Que te abriera la zona él Sin un dash No pasas Por aquí Hace falta un dash Para pasar por aquí Adiós, amigo Tú reaparecerás Seguro No eres tan Poderoso Vale Vale Vamos a seguir para arriba Chichichichichichichichichim ¡Oh! ¡Ah! Muy bien Vale No hay No puedo pasar Está cerrado Bueno, al menos lo sabemos Pum, pum, pum Pum, pum, pum Por aquí Por aquí hemos estado No, ¿verdad? Esto es una zona nueva Y aquí como algo importante Pensaba que esa casita Sí que la habíamos visto Pero no Aquí por fin me van a decir Qué hay que hacer Para ganar O a lo mejor me van a dar El dash o algo Uh Pintaza Ah, esta es la casa ¿No? No, ¿qué estoy diciendo? No sé si por aquí se podría ir o no Pues a ver qué es Esto es como tiene el símbolo Sí, se supone que tendrías que venir aquí A lo mejor Aquí es donde estará la historia El huevo negro Templo del huevo negro Ah, muy bien No hay nada Bueno, pues gracias Eh Oh Ah, pues sí No creo Templo del huevo negro Uh, va a haber mil cosas Que me dejen Este juego tan liante Porque es como un souls Pero bonito Pero por muy bonito Un souls es un souls Es un souls Vania No jorobes Podría venir por aquí todo el tiempo Piruli Sí, por aquí subimos Vaya Pues nada Vamos a ir a ver A ver si el Mr. Mapas Tiene algo Que Mr. Mapas Ha desaparecido Marcador de agua Estén mal Es que no me vende mapas Solo marcadores Y esta cosa en teoría Bueno, no Esto no te cuesta O sea, no te pone Ciervo camino Ciervo camino Yo que sé Por ejemplo Y este No, me gustaría Estos Los de las tiendas Y aguas termales Lo del azul Me da un poco de igual ¿No? Ok Ah, vale Cuando yo duermo Se actualiza el mapa Vamos al ciervo camino Creo yo Y vámonos Al único lugar Al que podemos De momento Parece que lo que hay que hacer Es ir bajando Cuanto más profundo En Hallownest Mejor Ay Que rabia me das Colega Por abajo No lo sé Puede ser No me pillarís dos veces Tú Bastardete Eh, eso es de los que rellenan El maná Va igual Estoy al tope Así que nada Amigo o enemigo Uh, madre Ah, vale Adiós Dios Ah Me ha pagado Usilu Ah, está Un boss Pero este era como mini Dios Lo siento Ah No, por favor No quiero morir Vale Pues a trovos Nada por aquí Pues del Hollow Knight Me dieron un No me acuerdo que Humble Bundle compré Me dieron como un sneak peek Una versión Cutrona Y pequeñita Hace un tiempo Y le di un tiento Antes de que Lo conocía por Alex el Capo Le di un tiento Pero no me interesa No sé No me interesó mucho Pero bueno Tengo mis referentes Eh, esto será Tienda O una estación Una puerta de una ranura abierta Ah, vale Nos hace falta Algo, ¿no? Ah Eh, nos hace falta algo Como te brilla el cabolo En realidad, eh No te lo dicen Pero te brilla el melón De una manera Vale Es una estación de monorail Parece Monorail Monorail Mierda Ahora Ah Vale Entre ella y sus hijas Estos dan una cantidad De De maná De este Increíble Hasta luego Ah Mierda Los pinchos Solo un intento Y Y Vale Ah Mierda No os había visto Uy Tiene escudete Ay Me revienta Hasta luego Ah Eh Ya sé dónde estoy Sí Vamos por aquí Ya que hemos llegado aquí Ahora podemos Efectivamente Ir hasta Hasta Por la zona esta Que he matado A la A la reina Podría ir por aquí Que no lo hemos visto Vamos a ver Todo lo que hay Por todos lados Y Y entonces decidiremos Ahí hay pinchos Amigo Pero aquí habrá que ir Cuando podamos Sortear pinchos Pues nada Los Caterpies Esos no sé Qué A lo mejor Cada tres Que libera Este Una bebida No sé Me lo imaginaría Sí O algo más De maná O algo así A lo mejor son malos Nada te obliga a liberarlos Muy bien Este es un juego Muy maduro En el sentido Vaya En el sentido De que no te cuenta Una mierda O sea Otros juegos Te acompañan de la mano De ahí se ve La referencia de Dark Souls El Ori Por ejemplo Te acompaña de la mano Y tal Este Apáyate Es tu problema Es tu juego Ay Oh Oro Maldito zoquete Empuñas tu aguijón Como una maza Es mí Cuanto hay que seguir bajando Oh ¿Qué? ¿Quién eres? Entiendo Esta vieja aldea Que sueño tan extraño Que me ha guiado aquí abajo Si me hubieras encontrado No creo que hubiera despertado jamás Soy Sly Normalmente Yo vivo en la vida tranquila En boca sucia El aire de estas ruidas No me va bien Así que mejor vuelvo a casa Si vuelves arriba Ven a verme Probablemente sea la cara Más amable Que te puedas encontrar Y agradecer Apropiarme de tu buena acción Vale Hemos liberado a este hombre Que será Un vendedor De algo Eh Atajo Ahí Como te metes un poquito Bueno Vamos a seguir ¿No? No sé Ahí claro Si es que no puedo Hay un señor riéndose Pero no puedo llegar Hasta allá Pues nada Tenemos a Sly Pero Pero nada No es por aquí Debería ir Hacia el sitio ese Que no hemos visto Podría ir a algún lado Estoy deseando llegar a la casa Para apuntar todo esto En mi mapa Los enemigos parece que también reaparecen Solo cuando Cuando vuelves a un banco Pi 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 Ahora full derecha Pero por aquí he ido No Esto es zona nueva creo Ay cuánto Me cago en la leche Cuánto camino Tenía miedo que el juego No estuviera No estuviera en castellano Pero ha tenido mucho tiempo Hola Oh hola de nuevo Si es por aquí ¿Por qué no tuviese a mí aquí abajo? Hay mucha riqueza de estas rocas Para quien Para quien Dedique algo de trabajo Eso es quizá de para lo suyo Pero tengo el presentimiento De que algo más Haberse escondido Un poco más abajo ¿Qué si puedo leerlo? Te invito a unirte Es bien para ambos Si no te gusta acabar Puedes sentarte y cantar conmigo Oh Entierra al caballero Con su alejeón roto Entierra a la dama Y apálida poco Entierra al sacerdote Con un túnica raída Y después al mendigo Con su corona que brilla Estás sorprendido Me acuerdo del segundo verso Mucho tiempo para pensar Mientras estoy aquí abajo A lo mejor puedo inventarme Las mismas canciones Es un trabajo duro Pero no importa Aquí abajo puedo trabajar Sin ir a dormir Es divertido De vez en cuando Vienes a visitarme Me alegra Me alegra que te gustes Sonido en mi voz Te puedo ayudar Eres imbécil Ya haré Ya haré Venía por aquí Eh Ascensor Mierda Cometí un error Dark Souls Ah Vale Eh Solo es mientras le metas Supongo que también Se regenerará eso Esta es su casa Oh Otro camino Ah 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 Que no se rompe No 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 se rompe Ah Menudo lío Pues no No es por aquí Otra zona Por la que no es Es que estoy seguro Que en la zona De la De las De los bosquejos Tiene que haber algo Pero Lo único que era La chica esa Y a ese camino No llego saltando Vale Por aquí está esto Así que por aquí Debe estar lo otro Lo que no hemos visto Vaya por Dios El que faltaba Hasta luego Ey Un cáter Mierdas Ya he salvado Tres No ocurre nada Pues no ocurre nada Y no es por aquí Ah Por donde es Será el sendero verde Pero es que no se por donde Mierda No es por aquí No es por ningún lado Ay Cojones Matas a toda la línea Este es el El templo De las mil maravillas Pero es que no hay nada Que hacer ahí Oh Como se sigue No quiero mirar una guía No voy a hacerlo No pienso mirar una mierda Este juego en internet Bastante tiempo aguantado Sin mirar Como para ahora Mirar A ver No sé Te lo voy a comprar todo Pero Eh No Vamos a ver al otro Al fly Sly Que tiene que haber abierto Una nueva tienda Mira esta es Map actualizado Oh Que bien Nuestro comerciante Vuelto a casa Simplemente Entró de vuelta A su tienda Esperaba que contara Algunas historias De su tiempo abajo Pero parece no acordarse De casi nada Quizá puede ser para él Si te interesa Su mercancía Ten cuidado Es duro en los negocios No tiene competencias Es el problema Es perjudicial para el mercado Tampoco es que se queje Eso es la Hola Se había golpeado Sabernos ¿Qué te parece a mí A coger la tiendecita? Me he acomodado bastante Por aquí Vendo baratijas Y viajeros como tú Si estás planteando un viaje Tengo varios objetos Que pueden mejorar Tu probabilidad de sobrevivir ¿Qué ha hecho más chido? Fragmento de máscara Esa cosa vieja No es más que un fragmento De algo mayor Pero bueno Quizá tú puedas sacar Algún partido Fragmento de vasija Vale Esto parece que es como Fragmento de vida Fragmento de Que pesado Fragmento de De Llave Simplemente una llave sencilla Puedes usarle Muchas cerraduras Lo que es útil Si te gusta Entrarte en lugares Que no deberías Humber, colector Pa, 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 pa Ah Recoge todo mi geo Coraza robusta Linterna Vale De momento nada De esto me interesa Porque quiero la brújula Y me gusta lo de que me suelte Más Más maná de este Estamos en las malditas mismas No tengo ni idea Donde es No lo sé No sé Donde es Vamos abajo Es que no lo sé Vamos abajo Está bien que se pueda Farmear esto siempre Vamos abajo del todo Yo que sé Y si no Vuelvo a la zona Esta de las plantas Voy por dejo De hacerle imbécil Es que no lo sé Abajo del todo ¿No? Por aquí hay una zona Que se me había olvidado De ir antes Anda Por cada uno que libere Me das de esto Sí Tres liberados Tres Suelta recompensa Vale Oye Oye Ha sido fácil De De entenderlo Tres liberados Y supongo que si los liberas todos Te va a dar como la mama De todas las recompensas Ay Me lo comí Vamos a estar abajo del todo No otra vez No Da igual Subo 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 Ah Mierda Desde que subí hasta arriba del todo Bueno hasta aquí al menos Vale A ver Ahora Hey Fue la secreta Ay me mate Ah 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 Eh Ay Ay me equivoqué Ah no puedo Necesito hacer un Wild jump Ah Dime por donde es Por favor Ah Ah Este tío no No puedo comprar un mapa De esta zona Ay No he sido muy listo Como bajo hasta allá abajo Ah por aquí Joder Que malo soy leyendo mapas Por aquí no habíamos ido Ay si que habíamos ido Pero es que por aquí no se puede Y aquí no hay nada más Ay Pues tiene que ser la zona verde Es la única a la que podemos acceder O sea Hemos visto el mapa entero Y Y es la única a la que podemos acceder Es el Bueno no Ahí hay Eh 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 Hay una que no hemos visto Aquí Bueno no se puede señalar Eh Aquí En el En la zona esta alta ¿Qué hay aquí? Azú Mira otra zona Ah Waster Males Te recuperan completamente Que bien Mira Tenemos Vale Ahí hay como una zona Luego por aquí Pero eso lleva al medio O sea que no No debe ser nada Tiene que ser por la zona del agua No veo otra Tiene que ser por el agua Eh Es por aquí ¿verdad? Ajá Ah por arriba directamente El otro como que ha muerto Nuestro amigo cartógrafo Aquí Aquí a la derecha Tiene que haber una Una especie de entrada Mira la No lo había visto Madre Estoy ciego A ver No creo que haya nada Está bien Me parece un punto Pseudo realista Que no apuntes las cosas En el mapa Hasta que te sientas En plan Aquí estás luchando Contra monstruos No estás Apuntando en una hoja Eso está bastante guay Eh Un Gaterpie Ah No funciona Tengo que ser yo Con mi espada Fácil 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 ¿Qué habrá aquí? Por favor Dime que ahora me dan un dash Me pego un tiro Que lo podías tener Desde el principio El dash ¡Hemos vuelto! Damn it Fuck Pues no No lo podías tener Desde el principio El dash Tiene que ser Donde el Sí Tiene que ser Donde el Donde la zona Verdosa Pero es que no No sé avanzar Ya lo veremos No hay más zonas Todo lo que podía hacer En esta zona Ya lo he hecho Tiene que ser allí Ojo La posibilidad Que me esté equivocando Yo y no lo vea Porque sea imbécil Es bastante Plausible Solo por ira Es plausible Es plausible Vale Es por aquí Ah no Me caí Me han puesto nerviosos Los bichos estos Muere Ala Ya lo tengo que hacer Entero Ala Fuera Lo de limán Es que estaría Guay también Lo de que me Los trastitos Se me vengan a mí Porque pierdo Una cantidad De trastitos Enorme Los voy a llamar Trastitos A partir de ahora ¿Vale? ¿Dónde va a estar Aquí el bicho? No Ah vale Si que puedes Vale Esta zona es preciosa De narices Pero no sé Dónde es Sendero verde A ver Es un sendero Solo tiene un camino Por definición Lo de pegarle Un salto Desde arriba Y quedarte En el aire Mola un montón Míralo Sí Casi me quemo Pero no No hay mapa Ya lo sé Banco Sí que no hay mapa Ya lo sé Si me ha actualizado Lo del otro La otra zona Pues tiene pintaza El juego Es que no llego Colega Que está muy alto Como sea Como sea por aquí Me voy a pegar un tiro Bueno Amigo Amigo Esto explica Es que explica mucha mierda Me cago en Bueno, me lo hemos chuflado Sí que era por aquí Nuestro amigo No crea esta zona un cierto contraste con los cruces Un lugar tan húmedo y lleno de vida Los caminos suercen y giran de formas más maravillosas Lo hice lo mejor que pude para cartografiar la zona delante Aunque debo admitir que algunos de los habitantes resultaron balsán de molestos ¿Comprarlo? ¿Cómo que no? No, 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 amigo, sí que me interesa Sí, por favor, dámelo Gracias ¿Qué hora es? Van a ser las nueve, vale Gracias Eso es por aquí abajo Ah, amigo Por eso sin querer ¡Ay! ¡Ay, qué tonto he sido aquí! ¡Esto es como mola! No te dan recompensa, pero mola ¡Ay, Dios! Hay que encontrar el cartografo en cada zona Sí o sí Obviemos eso ¡Ja, ja! Uy, eso es una boca, ¿no? Me van a morder Dime quién es un boss Enclenque insignificante Te acercas sin temor Es un cazador como yo A ver, yo tengo miedo bastante Sientes la necesidad de afechar De matar, de entender Si es así, cógelo Mi diario te ayudará Al principio te será difícil comprenderlo Pero un cazador experimentado Logrará entender sus palabras Aventúrate en las profundidades De esta tierra Y dale muerte a las bestias Demuestra que eres digno De llevar a marca al cazador Gracias, hombre Y ahora el cazador Presiona eso Para abrir el menú Y luego vea panel diario Se trata enemigos Para añadir nuevas entradas A tener necesidad Las notas del cazador Espíritu vengativo Concentración Emblema de la ciudad ¡Claro! El emblema no lo hemos usado Para nada Ah, mira, aquí está Es un bestiario Como mola Es un bestiario Mira la sombra Pero... Ah, mira Derrota Mira, vale Aburrido y patético Casi no merece la pena matarlo Reptacillo Tímido carroñero Que se arrastra por las cavernas Buscando comida Ah, vale La nota es lo de abajo A ver Vamos a leer el cazador Mira Falso caballero Un gusano Al que una fuerza extraña Ha vuelto loco Viene una coraza blindada Y robada A las criaturas débiles Les encanta la fuerza De las demás criaturas Sus vidas son efímias Estanidas de medias de miedo Pero anhelan tener el poder Para dominar Quien los han dominado Yes Bestiario Y te cuentan lore Pero las notas del cazador Tampoco van a tener Tampoco tienen mucho más En plan Lore Lo sabía Lo he supuesto En cuanto me he tirado Vale Está bien pensado esto ¡Ay! Copón Espera que me muero Eh... Vale Y ahora aquí ¡Ajá! ¡Hola Caterpie! ¡Tú ven aquí! Que no me quiero acercar Ven En tu boca No me toques No me interesa Gracias ¡Ay! ¡Hola! ¡Eh! Nueva entrada Maravilloso Pero he matado a esta gente ¡Ah! Es que son nuevos Vale ¡Ay! ¡Cachis! ¡Uh! ¡Terror! ¡Es un banco! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! No hay nada más ¡Ah! ¡Guay! Eso es bien ¡Hola! Amigo Suprem Milquini ¡Ay! Bueno tú Te das por al oído ¡Ay! ¡Que me dispara! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Y no ha entrado en el diario o qué? ¡Eh! ¿Estáis vivos? Aquí por situar Todavía no se te había ocurrido Vamos por aquí ¡Hola! ¡Ah! ¡Uah! ¡Cómo mola! Dios, quiero Hacerme maestro en eso Ahora, mi tesis doctoral ¡Ah! Sobre eso 347 Habría que pensar En... ¡Ay! ¡Toma! En volver ¡Zarl! ¿Cuánta gente? Eh... ¡Hola! Caballeros Eh... Sí, es la primera vez que lo juego ¡Ah! ¿Qué es esto? El gran Cazulu Ah, muy bien Gracias Hace falta luz o algo, ¿no? Un rostro esculpido en piedra Hombre, que tú veas eso No sé yo qué decirte, amigo No tengo ni idea de dónde estoy yendo Será el mejor indie que jugarás este año Lo supongo ¡Ay! ¿Cómo ha ocurrido eso? Me voy Muere ¡Ay! Yare, yare Dase ¡Ah! ¡Ah! Me das una linterna Lo he supuesto He dado por hecho Que más adelante me darán una linterna ¡Eh! Por ahí no puedo ¡Hola! ¡Ja, ja! Lo he supuesto ¿Puedo dejar de decir eso? Lo he supuesto Lo he supuesto Lo he supuesto Cañón nublado ¿Es nueva zona? ¡No jorobes! Pero si no ha habido boss ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Qué acaba de ocurrir? Este es el cartógrafo, ¿verdad? Sí, pues sí Te voy a llegar hasta ti ¡Ay, Dios! ¡Que hay reacción en cadena! Medusa es peligro Huye Gracias Por la recomendación ¡Ah! Mmm Caspita Está al otro lado De la oscuridad Y yo me caigo Voy a morir Y no quiero perder 390 de esta cosa Así que A ver cómo llego Sano y salvo Hasta El banco Hay uno aquí ¡Ay! Vale Zona de medusas Y hay una oscuridad Yo creo que la oscuridad Será que primero tengo que matar al boss Ojo, cuidado Lo he supuesto ¿Qué va a ocurrir? Podría haber salido bien No lo ha ocurrido ¡Ay! Vale Bueno, estamos al lado Estoy como en modo hollow Pipo, 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 pi Ah, vale Todo esto otra vez Bueno, pasando Ah, vale Por aquí hay algo ¡Hola! Ser del infierno Ven aquí ¡Ah! No, no, no Da igual Lo he, lo he matado El resto me da igual Calla, pero no puedo ir por aquí Cañón nublado Santuario de piedra A ver Puedo seguir bajando por el cañón Pero doy por hecho Que hay que ir por el camino Así que Vamos por el camino ¡Ah! Dios, no lo he visto No, solo No, era Es que es gracioso porque Vas por un lado Diciendo, por aquí, por aquí Y te dejas zonas enteras Diciendo, ya volveré luego No te acuerdas Ahí Me cago en la planta Ay Esas horas nueve ya Va a haber que ir pensando en dejarlo Ay Ay, Dios Cosa más grande Ay Se en realidad es súper pequeñito Y me va a matar En realidad el golpe de espada de este tío Es como súper Pequeñito Ay, ay, ay Ay, es que no puedes pillarlo Me cago en Vale No puedo porque no tengo el disparo Si no le metía el disparo ya está Eh, mírala Es la misteriosa mujer De los rugrats Zumb, 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 zumb No sé dónde estoy yendo Ah Odio cuando, cuando, o sea Me hace gracia cuando voy a un sitio Sin pensar Diciendo Eh, no me va No moriré Ah, aquí hay que ir por ahí Aquí Mi mamá Mi mamá Aquí hay que ir por arriba Ay Como, como ha ocurrido No estaba ni mirando Ah, vale Ya, ya sé como ha ocurrido Pensaba que le daría esto también Pero no Ala Ah, pero si le había dado Yupi No sé dónde estoy yendo Ah Ay, la planta Soy yo Nada te avisa de que la planta está aquí O sea O sea, no tienes forma de ver Que hay una planta ahí A ver Por favor Creo que da una vuelta Ah Baja yo un banco Supongo que será por aquí Estamos yendo a la casa Esa Ay, ay, ay No Mierda No quería esto Uy Será cabrito Ah Ahí está Vale, guay Easy peasy Qué cosa más fácil Tiqui 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 Qué es esa luz Esta Siga a matarme Y me 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 muero Dios 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 Qué asco No sé dónde estoy yendo Eh Eh Estamos volviendo Esta zona Es muy Hallownest Vamos a abrir un atajo Ahora Estaría guay Esa es como la primera zona Es como la primera zona Ey No Por aquí A ver si no vemos hoy al segundo boss me da igual Eso debería cortar ya para estar listo para la La hora de la cena Es mi padre Si no lo ves se parece un montón Oh Dios Hasta luego Madre bicho Papá Uy es como mi padre ¿A dónde crees que vas? ¿Cómo se sento meterte ante mi presa y yo? ¿Acaso es un hábito en vuestro descabullirse, meterse en medio y causar molestias? Escucha esto Chucho Soy Zotel Todopoderoso Un caballero de gran renombre Crúzate en mi camino nuevo y te mostraré por qué me aman mi arma termina vidas ¿Por qué me sigues molestando? Soy un caballero Tus juegos infantiles no me interesan Y necesito descansar Largo Antes de que se envaine mi espada Te he salvado maldito cabronazo Oh Pues me quedo tu dinero Otra vez volvemos aquí Ay no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me interesa, no me interesa, no me interesa chicos En serio, no me interesa A lo mejor ahora sí Fuera Pues me coge un montonazo de... ¡Ay! Dios, ¿por qué todo quiere matarte? Eh, hay un banco cerca de aquí Espero que no sea el boss Espero que tenga la decencia y ponerme un boss Es el boss ¡Uy! Si tiene mi cuerpo Nada, adiós Venga, un saludo Eh, no Voy a pegarme contra él Me va a destrozar Quiero un banco al menos Aunque tenga que bajar hasta abajo Supongo que habrá un banco cerca Pero no lo habré visto Ese se parece el símbolo de aguas termales Así que vamos por allá Espero que sean aguas termales Oh, un banco, gracias Me vale Eh, ¿qué es esto? ¡Ay! Sí, gracias Sí Ya tenemos el... El cervi... El cervi hombre Bueno, no vamos a llamarle ahora Pues vamos al boss ¿Qué te parece? A ver si lo matamos Si lo matamos ha sido un episodio redondo No creo que lo mate Pero voy a intentarlo Ah, ese es el símbolo del ciervo Vale En realidad Por 500 debería volver a... Y comprar algo Es que tampoco hay nada que comprar Los... Los medallones Pero... Mmm... Debería Sí, vamos a... Vamos a comprar cosas Prisa no tengo Voy a comprar Aunque sea el fragmento de máscara Y todo eso Ya que tenemos el este ¡Corre, esclavo! Boca sucia Ay, ay, ay ¿Lo puedes pasar esto? Maravilloso Hola, amigo ¿Tienes algo para mí? Mi comisorio soy Haunen Lo de siempre La mapera tendrá algo Voy a terminar de comprarle todo lo que le debo Mira al caballero Terminaré de comprarle todo lo que le debo a la mapera Ya está Y así te lo tengo comprado y ya está Bafa nada Música de más suministros Ya ha comprado tanto Pero de gracia Por ahora nos ha dejado sin mercancía Que puede vender Sin duda Cornifer se ha ganado Aunque me pregunto Que para mí Gastarse tanto Geo Geo es el nombre La moneda Hola Tú ¿Por qué me veas por las sombras? Si tus ojos no te engañan Son Zotel Todo poderoso Un caballero Gran renombre Este me hace tanta Mi mera presencia Mientras tú estabas escondido En tu ruinosa aldea Yo me he aventurado En este oscuro agujero Y me he matado Una bestia de gran vergadura Tenía una mantíbula afilada Y era cruel y atroz Si, si Para mí toda la gloria No tengo tiempo Para tus adulaciones Prefiero descansar Pero me parece mejor nada El tipo guacalón de ahí No para de decir sandeces Parece creer que el mismo A ir a las cavernas mortíferas Daría conseguir la idea No respirar También está hablando Sin parar de los sueños Puf Los sueños Son para aquellos Que no pueden vivir Me he enterado de todo Hola Vendeme cosas Fragmento de máscara Venga Vale, necesito Los cuatro Para que me dé Uno más de vida ¿Hay algo más Que te puedo comprar? Un huevo Vale Serviría para algo Supongo Si es por gastar Un poco de De esto Uy Se minimiza el juego Vale, ya está Vamos a por ese boss Uy Por aquí Que asco de señor Aquí por si muero Uy Otra vez A minimizarte Hombre A ver Señorita Hola No te acerques más Fantasma Te he visto Es iliciándote Por los matorales Espiándome Este viejo reino Algo terrible Es despertado Lo vuelo en el aire Sé lo que eres Sé lo que intentarías hacer No puedo permitirlo Ok Hornet Ay Muy bien Ay 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 Me mata A mi fantasma A mi fantasma Y a la otra O el fantasma O el fantasma No sé Si te voy a matar A la otra Estoy bastante fastidiado A lo mejor está en la sala En la sala de antes Míralo Gracias Míralo Yo vas a ver Y me tiro contra ella directamente Se la puede telegrafiar Bastante en realidad Uy Y una aguja Con un hilo Toma ya Una vida Uh Mierda Uh Te da yo ¿Cuál te la comiste? Uh Eso también Ah Tonto Sigo Uh Ah Eso es un desastre Vale Ahora Otra No No puedo No tengo Uf Te la comiste Ah No me toques Estás como gritando Mucho Bueno yo también Pero Tiene más vidas Tiene más vidas A tu casa Lo he desbloqueado Examen de determinación Has cogido capa de ala de polilla A presión de RT Para hacer un avance rápido Hacia Gracias Gracias ¿Qué ha ocurrido? ¿Acaso busca romper los sellos? No se pueden deshacer Hay que deshacerlos Déjanos dormir Pequeña sombra Vuelve a tu oscuridad Déjanos en paz Eh Son el dios ¿No? Un ojo Dos ojos Tres ojos ¿Y quién es este? Que es como yo Gracias por el Dasher Ajá Debería guardar ya No sé si habrá Algún banco cerca Bueno Vuelvo este y ya está Lo vamos a dejar aquí Ala Me ha gustado mucho Gracias Pues nada Próximamente seguiré No sé cuándo Porque vaya No puedo Tengo Partida de rol No sé si la retransmitiré o no Le vende lo que me dejen o no Lo vamos a dejar aquí Supongo que se habrá guardado Eh Ah se guarda solo Vale Pues nada Lo dejamos aquí Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós